Una charla, bueno, un tutorial, una charla un poco corta que decidimos hacerla, pero de todo con la finalidad de que no puedan tener algún tipo de dudas. Los chicos de Zona B, al tener la reunión con mi persona, más o menos ya les comentaba un poco de la idea del formulario que se va a realizar. Y bueno, para poder iniciar, todavía tenemos unos minutos hasta que los chicos se vayan uniendo. Tengo alrededor de 10 minutos. No sé si alguno tiene alguna duda de las dos actividades que estamos haciendo. La primera que vendría a ser la actividad de las infografías de las revistas indexadas a Scopus, más o menos para que todos puedan recordar el plazo que hemos establecido. Se ha ampliado hasta el 10 de mayo. Algunos me decían que si podían todavía enviarlo. No, no hay problema. Sobre todo la finalidad, chicos, es que todos la lleguen a cumplir. Y al final el manual que va a salir a partir de cada una de las infografías realizadas por ustedes, que se van a juntar en un documento, pueda ser beneficioso para cada uno de ustedes y para cada uno de sus OSEMS. Entonces, si alguno tiene alguna duda, chicos, a mí sería mucho mejor si es que la pudiera compartir con todos, de tal forma de que entre todos podamos ir, ¿cómo se podría decir? Entre todos podamos ir aclarando las dudas que pueda haber, ¿no? Sobre todo, una de las iniciales, chicos, que bastantes veces, bastante me han ido preguntando y algunos incluso cometieron el error de esa parte. Son dos cosas distintas. La primera, revistas open access de acceso abierto y revistas gratuitas. Como les decía un poco en la explicación del video, no sé si se llegó a entender bien esa parte. Pero lo que les decía son, las revistas open access son cuando tú ingresas a algún buscador, llámese PubMed, Web of Science o algún buscador de preferencia, y entonces buscas un artículo. Algunas veces el artículo te sale solo el abstract y otras veces te sale el abstract con toda la información. Entonces, ahí te aparece la opción de descargar el PDF y tienes ya todo el artículo completo. Sin embargo, la mayoría de veces los artículos están encubiertos, solo te sale el abstract. Entonces, los artículos que tienen todo, todas las partes son los open access o de acceso abierto. Y los que no tienen este open access son revistas, la mayoría de ellas son revistas híbridas. Y ahora voy a explicar ambos términos. Uno como lector le conviene tener artículos que puedan estar completamente abiertos para cada uno de los lectores, porque de esa forma no tienes que entrar a SciHuff, no tienes que buscar alguna forma de poder descargártelos de una forma, digamos, incorrecta. Entonces, nos conviene si es que todo está al acceso, todos nosotros podemos ver. Pero cuando uno es autor de un trabajo y ustedes cuando envíen a la revista se van a dar cuenta, si ustedes quieren ser autores mirándolo ahora del otro lado, en este lado lo estamos mirando de un frente como lector. Como lector nos conviene que esté todo el artículo ahí. Entonces, ¿esto qué significa para el autor? Que vendría a ser la otra parte. Si uno quiere que su artículo esté completo por la revista, la mayoría de revistas te ofrece esta opción. Pero ¿cuál es el problema? Como autor, te cobra. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se habrán dado cuenta, cuando entran y buscan una revista, un artículo y solo les sale el abstract, lo que aparece es lo siguiente. Les aparece el abstract y más abajo, si es que quiere el artículo completo, pague tanto. 25 dólares, 15 dólares. Entonces, de esa forma la revista, entre comillas, recibe los fondos a partir del artículo que uno ha publicado en su revista. Por eso ellos te piden los derechos, te piden el copyright, te pide cada una de las situaciones para que ellos puedan cobrar a partir del artículo que tú has enviado a su revista y que ellos han publicado. Entonces, para resumir un poco esto, los artículos open access, en la mayoría de veces, sobre todo las revistas Q1 o Q2, al autor le cobran un promedio de, y los chicos que ya les he dado esa acotación, no me dejarán mentir, son 2.000 dólares, 2.500 dólares, 2.000 euros, dependiendo. Y hay, hay, digamos, instituciones clínicas, instituciones privadas de investigación que a veces financian, ¿no? Y que lo pagan. Y como doctor, por ejemplo, si yo participo de un trabajo de la clínica o de un grupo de investigación privado, ellos pueden pagar el pago, entonces es normal. Pero la mayoría de veces nosotros, al ser estudiantes y al filiar por nuestra parte, por nuestra universidad, no tenemos el acceso a ello. Entonces, por ello, se les decía que busquen revistas gratuitas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que no filtren por open access, porque generalmente, si es que filtran por open access, el 80, 90% van a ser revistas que se paguen. Y si son Q4 o Q3, algunos de ellos sí, son de acceso abierto y también no te cobran nada, porque es una política la revista, ¿no? Entonces, ese es un punto que quería dejar en claro, chicos, sobre todo porque ha sido algo muy comúnmente preguntado en esta parte por parte de los chicos y para no darles esa, digamos, esa acotación cuando nos envíen al comité de publicaciones. Entonces, chicos, no sé si alguno tiene alguna duda de todo este proceso antes de poder empezar con lo que viene a ser el formulario de la actividad de publicaciones para poder aclararle un poco y sobre todo para que todos se puedan beneficiar de ello. Sí. Buenas noches, Pedro. Una cosita. Con respecto al tema que estás tocando, ¿podrías aclararle a los chicos que son revistas híbridas? Correcto, sí. Más o menos lo que va hacia el otro lado, chicos. O sea, ahorita respondo la pregunta de Grace. La parte, volvamos a la parte de las revistas híbridas. El otro lado de las Open Access son las revistas híbridas. Y la mayoría, el 80%, por ejemplo, ya uno cuando va conociendo más a las revistas, por ejemplo, las editoriales que seguro han encontrado, Wiley, la editorial Springer, la editorial El Saber, generalmente estas revistas te dan la opción de que son revistas híbridas. ¿Qué quiere decir esto híbrido? Tienen dos opciones, que puede ser un Open Access o que no. La mayoría de veces tú eliges que no. Entonces, esta revista tú lo envías y la revista te va a decir, pasa el proceso de publicación, te lo revisan, te dicen, hace estas correcciones y al final te dice, ha sido aceptado para publicarse. Te aparece una opción y te dice, quiere que su trabajo sea un Open Access o desea que su trabajo sea publicado solo el abstract de forma natural y nosotros cobremos por el texto completo. Entonces, si es que tú pones deseo que solo se coloque el abstract y el texto completo, no hay ningún pago, son gratuitos. Incluso, hay ciertas revistas ya así muy específicas que te cobran por la imagen. Sé que quieres que la imagen salga de color, pero son mínimas, la mayoría de ellas te dicen, no, todos los cargos nosotros los cubrimos y no hay problema porque ellos se quedan con el copyright. Entonces, ellos ya te dicen qué partes tú puedes publicar también en ResearchGate o alguna de las fuentes donde quieras publicitar. Algunas incluso ahora te piden que en Twitter puedas publicar, que puedas poner el artículo que has publicado de tal forma que se pueda ver. Entonces, sobre todo esa parte de híbrido lo van a encontrar cuando busquen, por ejemplo, Springer. Springer le va a salir ahí una opción, el tiempo de indexación, cuánto tiempo se necesita para que los revisores puedan revisar, cuánto tiempo se necesita para la publicación y demás. Y abajito les aparece, esta revista es híbrida. Y entonces, entre paréntesis, el Open Access es opcional. Entonces, cuando vean una revista híbrida, les dice que puede hacerlo. El año de indexación Scopus, chicos, esa es una parte donde, si es que alcanza tiempo en la parte final, no sé si se recuerdan, nosotros hacíamos la búsqueda en Simado. Una vez que entras a Simado, por ejemplo, si es que filtras por una categoría, una vez filtrado, generalmente, donde te va a aparecer ello es en esa portada, en esa portada inicial, donde ahí no sé si han visto los colores. Y cuando una revista ya es muy antigua, generalmente es de 1999, te pone que está indexada Scopus. Y van a encontrar en 1999. Ahorita tal vez, a ver, voy a intentar entrar. Ahorita les comparto mi pantalla. ¿Cuál es la otra pregunta? Y el tiempo... Ah, ya. A ver, vamos a hacer un ejemplo con una revista cualquiera. Ya a ver, chicos. El año de indexación Scopus, generalmente, esa es la pregunta. Ahorita lo vamos a buscar mayormente de la forma... A ver, chicos, me dan un tema y ya de paso les ayudo a ver. Cualquiera que me dé un tema para ir buscándolo. Algunos de los temas que les haya tocado a ustedes. A ver, ¿cómo se ve el chat ahora? Listo. Cirugía cardiovascular, ya. Vamos a buscar cirugía cardiovascular. ¿Se ve en mi pantalla, chicos? Sí, Pedro, se ve. Genial. Perfecto, chicos. Entonces, ya vamos a hacer una búsqueda. Entonces, en la parte inicial, donde ya salía la parte de Simago, sale la búsqueda. Entonces, generalmente, yo lo que les había dicho es que pueden buscar directamente en lo que viene a ser el ranking de los journals. Y les va a salir cada uno de los journals. Entonces, ustedes van a filtrar de acuerdo a lo que les haya tocado. Generalmente, he elegido temas que puedan ser filtrados para que sea más rápido. Por ejemplo, me decían cirugía cardiovascular. Ya. A ver, podemos buscar con cardiología y sin cardiovascular. Entonces, puedes buscar por acá. Puedes buscar cada uno de ellos. Por ejemplo, acá. El Journal of. La primera parte, ya ustedes van a tener el H-Index. Van a tener el índice este, el país de donde pertenece y demás. Y le dan clic ahí. Por ejemplo, ya vamos a buscar primero cirugía cardiovascular. El Journal de Transplante de Corazón y Pulmón. Entonces, nos da de dónde es, de Holanda, el H-Index. Nos da la editorial que lo publica, que viene a ser el Saber. Y le da las áreas temáticas. Entonces, acá ya tienen todo ello. Acá viene un punto importante. No sé si lo ven. Es como que el coverage viene a ser el tiempo que viene perteneciendo esta revista. Algunas veces, si Mago te pone el tiempo que ha sido indexado desde el 2.91, otras veces te pone el año de inicio. Entonces, ¿cómo ustedes van a verificar entrando a la misma página? Entonces, le dan clic ahí. Y, por ejemplo, van viendo cada una de las situaciones. Acá, esto era lo que les decía. Cuando una revista, por ejemplo, es más antigua del 99, les va a salir que el año de indexación es 1999. Entonces, si ustedes entran a la misma revista y la revista no les dice, considérenlo como 1999. ¿Me entienden? Entonces, de esa forma, nosotros sabemos que esa revista es antigua, pero desde los años que ya ha estado, si Mago viene a ser indexada desde el año 99. Y les va viendo acá cada uno de los cuarteles que ha ido perteneciendo. Algo que también he visto en algunas revistas que ya me han mandado, en algunas infografías, es que algunos me ponen, por ejemplo, generalmente si Mago te da, en cada una de las categorías, te da a qué Q pertenece. Por ejemplo, en cardiología pertenece a la Q1, en pulmonología, en neumología pertenece a Q1, en cirugía a Q1 y en trasplante a una Q1. Pero a algunas te parece Q2, Q3, Q2 y Q2. Entonces, yo lo que les recomiendo es que coloquen solo el de acá abajo. Tiene que ser la Q promediada, entre comillas, con el SJR que viene a ser el índice que se puede evaluar. Y ahí te sale como este, ¿no? El mejor cuartel y te sale en el área que ha sido más adaptada. Entonces, el siguiente paso que ustedes tienen que entrar, yo lo que les decía esa vez, es entrar a la homepage, o lo que vendría a ser, si es que no encuentran ahí, poner el título como tal, de tal forma que ustedes puedan encontrar. Por ejemplo, el Saber, y eso todos los que encontrar el Saber siempre, generalmente, ustedes donde tienen que ir, les va a aparecer acá el factor de impacto, el índice de citación, el editor en jefe, y les va a salir cada una de las situaciones. Generalmente, ¿cómo te vas a dar cuenta que, por ejemplo acá, vamos a buscar de tres chicos, para no pasarnos la reunión. Si terminamos en la parte final, yo les voy ayudando. De todas formas, si es que, como algunos me dijeron, también si es que no encontraban, yo les ayudo, me escriben por interno, yo les ayudo con la búsqueda. Por ejemplo, acá. Entonces, como les decía, generalmente el Saber tiene esa característica. Te da toda una opción así, una pantalla inicial, y por ejemplo, el Saber es una revista generalmente libre. Ven acá, por ejemplo, entramos a este de acá, que ha sido la más descargada, digamos. Y acá hay otra que te dice Open Access. Y generalmente se dan cuenta, acá no tienen Open Access. Y acá te dice que tienen Open Access. A veces te ponen un candadito naranja. Entonces, siempre tienen que poder reconocer esas situaciones. Entonces, hey, ¿dónde, Pedro, voy para poder ver el tiempo que demora? Generalmente el Saber, generalmente yo lo encuentro directamente acá. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? La primera opción es que se vayan a la guía de autores. En la guía de autores, generalmente siempre les va a aparecer para que puedan descargar. En el Saber siempre les va a decir descargue la guía de autores. Y ahí te lo ponen de una forma mucho más específica. Acá, por ejemplo, te la da online. O si quieres también te lo baja en PDF cuando estás del celular. Te sale en PDF. Y acá te dice, por ejemplo, el área temática que está relacionada, qué tipo de artículos produce y demás. Entonces, acá el tiempo que van a, digamos, el proceso que es para subir. Y cada una de las cuestiones que ustedes pueden ir viendo. Algunas veces ahí aparece, por ejemplo, Springer les da directamente. Springer, ahorita, por ejemplo, si buscamos una de Springer, les va a salir el tiempo que se puede evaluar. En cambio, por ejemplo, acá, en este caso, ¿qué me sale? De qué, por ejemplo, acá. Y acá pueden ustedes observar, tal vez, descargar el artículo. En la parte inferior les va a salir, por ejemplo, a ver, hay que intentar. Aunque no se sesguen mucho con los artículos de COVID, chicos. Porque por temporada de COVID y por una condición que se ha ido viendo, la mayoría de revistas está teniendo un tiempo de aceptación por ese tipo de artículos de una forma preferencial, digamos. Entonces, el tiempo de aceptación y revisión es mucho más corto a lo que normalmente era. Entonces, pueden tener cierto cuidado con esa situación. Entonces, pueden verlo. Por ejemplo, acá, este artículo no me daba el, no me daba todo el artículo completo. Entonces, no es un Open Access. Es una revista híbrida. Y, por ejemplo, si te sale el manuscrito, ahí a veces, cuando es manuscrito es mucho más complicado porque como es un artículo reciente, generalmente no, a veces te pone el tiempo que ha enviado, otras veces no te lo pone. Entonces, por ejemplo, acá, no, acá no te lo pone. Tiene que ser un artículo ya anterior que se esté trabajando y más o menos ahí te sale el tiempo que esté. Ahorita vamos a buscar otro ejemplo. A ver, si es que buscamos otro de los artículos. De esta forma, pero hasta ahí más o menos de dónde van a sacar la parte de indexación de Scopus. Si es que no lo encuentran en la misma revista, como les digo, coloquen, generalmente busquen en Simago y en la parte que les mencionaba de esta región, si es que consideran que el 99, entonces pueden colocar 99. no va a haber problema en esa parte porque nos vamos a dar cuenta que, digamos, ha podido ser evaluada. A ver. A ver este Open Access. Entonces, vamos a buscar una de Springer. Con Springer le sale mucho más rápido. A ver, ya acá hacen la búsqueda de esa forma. Por ejemplo, la van a encontrar acá de cirugía cardiovascular intervencionismo. Por ejemplo, si es que encuentran esto, es un Open Access. Cuando ustedes ingresen, probablemente les va a decir cuánto es el precio para poder pagar. Pero las que no tienen candado, generalmente no les da. Entonces, para ir probando con todos, geriatría me dicen. A ver. Vamos con geriatría. 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 Geriatría y geriatría. Geriatría ya. Por ejemplo, acá encontramos varios. Lo que les decía, por ejemplo, acá. Aging. Acá el journal del American Geriatric Society. Puede ser una opción. A ver. De nuevo. Acá blau. Generalmente, estos journals que son de las sociedades americanas tienen ciertas limitaciones, sobre todo en las personas que aceptan. Por ejemplo, yo les comento, de cirugía trauma, de traumatología, o por ejemplo, alguna vez busqué. Y el journal de la Sociedad Americana de Traumatología te da ciertas condiciones para poder ir evaluando. Por ejemplo, acá, este artículo, de hecho, el tiempo que nació fue el 1953. Y de hecho, que está indexado Scopus por más de ese tiempo. Y si es que no está en la revista, considero nada más, como les decía, chicos, 1999. Entonces, esta no es Springer. Vamos a buscar alguna que puede hacer Springer. A ver, este geriatric con Koji. Igualito, este es el Saber. Ya conocen el Saber. Oxford. Generalmente, las de Oxford también son pagadas. O sea, la mayoría de veces no te lo pone, pero son híbridos. Entonces, Oxford también te cobra. Y Oxford tiene la característica de, generalmente, si es que tú quieres un descuento, de acuerdo al país donde vives o al país donde perteneces, te pueden dar cierto tipo de descuento por el pago. Pero generalmente, creo que lo mínimo era 1980 dólares. El BMC, generalmente, chicos, si es que lo ven, el BMC es una muy buena revista. Tiene en cada uno de los campos, pero siempre, siempre le va a salir Open Access. Y el BMC siempre se paga. A ver, alguno de Springer, alguno de Springer. Wiley. Por ejemplo, Wiley es otro, chicos. Ustedes ven Wiley y entonces check. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué? Wiley va a salir el tiempo. Igualito. Es antiguo, es una revista antigua, entonces pueden colocarlo. Ah, por ejemplo, así, pueden poner homepage y no les sale. También es una condición que ustedes pueden tener en cuenta. Entonces, agarra acá y lo copia como tal y sale. Y busca. Entonces, ahí le sale. Algunos incluso hay como ciertos indicadores que les permite saber. Incluso, a veces, ahí mismo te sale el tiempo. Entonces, por ejemplo, Wiley también es exquisito a veces con el tiempo. Yo lo que les recomiendo es que revisen artículos previos, como les decía. De esa forma, de los artículos previos van a poder calcular o ver el tiempo que ha podido demorar. Por ejemplo, acá. Por ejemplo, acá un PDF. Ya, perfecto. Como les decía, se dan cuenta. Lo que les decía, yo quiero el PDF. Wiley es una revista híbrida. Generalmente, cuando tú publicas en Wiley y dices que no es un Open Access, pasa esto. Si es que tú quieres tenerlo accesible, va a 8 dólares. Si es que quieres tenerlo online siempre, 18 dólares. Y dices que lo quieres descargar en PDF, 49 dólares. Esos son los pagos de este, pero generalmente lo que uno no hace, o bueno, para poder leer el artículo y si lo necesitas, agarras y sabes. Entonces, es la opción que tienes, pero generalmente para que puedan diferenciar revistas híbridas y no revistas Open Access, ya viene la diferencia. Si es que tú quieres un Open Access como para poder ingresar, tienes que pagar como autor y como lector te conviene porque vas a encontrar el artículo completo. Pero siempre mírenlo del lado del autor porque varios se equivocaron de esa parte y sería bueno que lo tengan en cuenta. Falta que no entre por ser este, reciente. Y nos estamos demorando. A ver. Chicos, pueden escribir sus demás preguntas ahí para más o menos ir viendo. A ver, por ejemplo, este Open Access. Acá te aparece el contadito de Open Access. Acá si vas a encontrar el PDF libre. ¿Por qué? Porque es un Open Access y el autor seguro ha sido tan bueno de pagar y bueno. Generalmente cuando son autores seniors o este te aparece el artículo así. Y Wiley siempre sale esa estructura. Y acá, por ejemplo, Wiley, tiene esa característica de darte todos los datos que buscas. Y acá está. Por ejemplo, ¿se ve lo que estoy resaltando, chicos? ¿Se ve? Alguien que me responda. Genial. Ya, chicos. Entonces, por ejemplo, Wiley, ustedes agarran un artículo, cualquier artículo y les va a salir este, esto. Recibido el 27 de febrero. Entonces, el 27 de febrero es cuando tú lo envías. El proceso de publicación pasa primero por una revisión del comité editorial. Si el comité editorial le gusta tu artículo y puede ser publicable para esa revista, te dice, ah, ya, ha pasado el proceso, pasa una revisión por pares con expertos en el tema, editores científicos de la revista, revisores científicos, y te dan una respuesta. Y ese tiempo, por ejemplo, de febrero a abril es dos meses y es algo, digamos, excepcional, ¿no? Realmente, pero yo les sugeriría a chicos que contrasten con artículos que no son, porque a veces tiene una tendencia y eso sí, una vez también se ha discutido y es parte de esto, de que cuando uno ya paga el acceso, el open access o ya va diciendo, a veces se sugestiona, Pero revistas de alto impacto generalmente no tienen esa característica. Ustedes pueden buscar artículos en inglés y van a encontrar muchas revistas de acceso abierto, sobre todo para reportes de caso, que son Q3, Q4, sin embargo, tienen una alta tasa de aceptación porque son open access. O sea, porque si es que tú quieres publicar ahí, tienes que pagar. Entonces, por ejemplo, acá, si es que me tocaba este artículo del journal de psiquiatría geriátrica, el tiempo de aceptación en promedio, ¿cuánto es? Son dos meses. Entonces, acá yo colocaría dos meses. Tiempo entre revisión a publicación son dos meses. Y para poder terminar esta parte, chicos, a ver en Springer una revista o una revista. Acá Springer tiene, ah, ya me acordé, acá tengo una revista. Ah, no, justo se entró este, seguro que busqué esta revista. A ver, a ver, a ver, a ver, una revista. Cáncer se llama la revista. Ah, no, yo no. Ok. No, mejor pongo así como tal. Ya. Genial. Cuando tengan Springer, chicos, esto es lo, lo bacán de Springer. Springer, eh, es una revista también híbrida y te pone acá lo que les decía. Les pone, por ejemplo, acá cada una de las, de las ediciones, por ejemplo, las cartas al editor, los artículos de revisión, los meeting reports que se presentan en, en congresos, eh, los editores en jefe y lo que les decía, el modelo de publicación, casi, el 90% de las revistas que pertenecen a Springer son híbridas. Y lo que les decía, si son híbridas, son opcionales para open access. O sea, no es mandatorio que tú pagues ese precio para que puedas salir. El factor de impacto decimado, el factor de impacto a los cinco años, el tiempo de decisión para la primera decisión, el tiempo que necesitas para la primera decisión que les decía que es parte del comité editorial, que acá es 25 días. Entonces, eh, esos 25 días son lo que les decía, ah, ¿qué les estaba diciendo? 25 días para la primera decisión y 103 días para la aceptación. Entonces, la primera decisión es para que pueda pasar del comité editorial al comité revisor y los 103 días del comité revisión hasta la aceptación. Entonces, en promedio son 128 días todo el proceso. Si desean, lo pueden colocar separado o si no, eh, lo pueden colocar cada uno separado. Entonces, de esa forma puede ser. Entonces, eh, no sé si tienen alguna duda más, chicos, o alguna parte que no haya quedado clara de esta primera, de esta parte de oncología. De oncología es un montón, Brian. Por ejemplo, acá ya buscamos Gastric Cancer, ya sería una de las revistas de oncología que puedes buscar, puedes buscar, este, a ver, ¿qué más? Eh, las, las top, las revistas top, el Journal of Clinical Oncology, eh, ¿cuál más? Hay varias. En oncología sí, no, de todas las editoriales, generalmente Wildly, Springer, el Saber, siempre les va a salir. Entonces, recuerden, chicos, si es que encuentren el Saber, busquen, porque a veces algunas del Saber son pagadas, son open access, si es que encuentran Springer, ya es como que un punto a favor, porque generalmente son híbridas, si es que encuentran Sage, S-A-G-E, también son híbridas, en su gran mayoría, si es que encuentran Walkers, Walkers y Clumar, también son híbridas, en su gran mayoría, en su gran mayoría. Ahora vamos a buscar en Bioquímica. Y con eso terminamos esta primera parte, chicos. Si tienen alguna duda más, pónganla para, para más o menos ir, este, buscándola, y más o menos. Generalmente, las de Ciencias Básicas, a veces sí, bueno, generalmente las de Ciencias Básicas, no sé cómo será, no, no he buscado también muchas. Sin embargo, vamos a chequear. Perfecto, Bioquímica, ya. Ah, por ejemplo acá. Un segundo, chicos, un segundo. Perfecto. Acá, por ejemplo, los en Ciencias Básicas, Bioquímicas. Una pregunta, ¿cómo podrás cobrar? Generalmente, o sea, como les decía, lo que tienes que buscar, Leslie, en ese caso, es este, que sean revistas, como esta, que sean revistas híbridas. Si es que son híbridas, son revistas que no te van a cobrar por publicar. No te van a cobrar por publicar. Otra, otra estrategia, si es que tú vas en las Q1, las Q1 son muy, muy, eh, ¿cómo les puedo decir? Muy exigentes, generalmente, algunas son open access, y algunas tienen ciertas condiciones. Pero, al ser Q1, al ser más difícil de publicar, al tener una tasa de aceptación del 15, 12%, 10%, estas revistas generalmente son gratuitas. ¿Por qué? Porque son muy difíciles de publicar y es como que un premio a tu esfuerzo que te lo dan. Y si es que tú publicas en una Q1, es un premio grande, ¿no? O sea, es un reconocimiento total. Entonces, si buscas en la Q1, generalmente este. Si es que tú buscas en las Q3, Q4, la mayoría, algunas veces, sobre todo para casos de reportes, se encuentran esos nombres, chicos, por ejemplo, Oncology Key Reports, generalmente esas que tienen Key Reports en el nombre son Open Access y son, o sea, necesitan ser pagadas. Son Open Access para, pero con pago del autor. La parte de hacer una búsqueda como tal, no sabría cómo decirte, o sea, lo que yo siempre hago es lo que les comento. Si es que no veo el candadito, bueno, generalmente, si es que veo el candadito, ya lo tarjo. Entonces, en pie se puede buscar con esas opciones, ¿no? Vamos a buscar, a ver acá, Trends en Bioquímica. Entro. Vamos a cerrar estas. A ver. Vamos a buscar. A ver. No, 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 aquí, muchas gracias. Genial, este, sí, no hay problema, chicos. Ah, acá, por ejemplo, en la revista Cell. Esta revista es muy conocida, tiene, el Cell Press tiene, eh, varios tipos de, en todas las áreas. En el Cell, tiene en Biología, tiene sobre todo en Ciencias Básicas. Eh, política editorial. Generalmente, está asociada al Cell, pero acá también, creo que, esta, por ejemplo, ya, perfecto. el tiempo. Acá, por ejemplo, ya está. PIS, en pagos. No existe un pago, por publicar, en esto. y tampoco no hay un pago por las figuras a color. Generalmente, si es que ustedes encuentran alguna de Cell Press, sobre todo para los chicos de Ciencias Básicas, estas revistas también son híbridas. ¿Y qué es lo que les va a permitir? Les va a permitir, eh, hacer su busca y encontrar acá. Por ejemplo, ya tienes acá una, aquí me preguntó, no me acuerdo. Eh, acá ya tienes una, Alejandro. Acá ya tienes una, que te puede servir. Anótala, se llama, Trends in Biochemical Science. Biochemical Science. Trends in Biochemical Science. Generalmente, las Cell Press son revistas top, top. O sea, revistas, ah, muy buenas. Son revistas que, si es que ustedes hacen un trabajo, tal vez, eh, ¿cómo les podría decir? Un trabajo ya un poco más complejo, ¿no? Porque esa es la parte molecular. Este tipo de revistas, tienen alto, porque generalmente, si ustedes van profundizando, en cada una de las, de las condiciones, se lleva cada vez más y más profunda, ¿no? Entonces, eh, eso. Las Plus One, chicos, también son revistas muy buenas, pero también son Open Access. Otras sí, también conocidas, son las Trends. Entonces, para que se recuerden, de editoria, de revistas que tienen, que generalmente son pagadas, Oxford, es pagada, eh, Plus One, es pagada, DMC, BMC, son pagadas, eh, ¿cuál más? Eh, creo que esas tres, generalmente, hay a las, DMC, hay a Trends, van a encontrar revistas que se llaman Trends en Immunology, eh, no, Frontiers, Frontiers se llama, Frontiers en Immunology, Frontings, e incluso en la charla que les planteé, justo les mostré ahí una diapositiva de Frontiers, que te da una opción para que, si es que tú eres un autor, puedas pedir que te, omitan el cobro si es que eres estudiante, algunas condiciones que, eh, Frontiers te ponía, ¿no? Y que es una ventaja para los estudiantes. Entonces, chicos, ah, vamos a hacer la última con Epidemiología. Si alguno tiene alguna duda más, o pasamos ya a lo que viene a ser, en sí, lo que, nos reúne el día de hoy, que viene a ser la parte de, el formulario. Epidemiología, 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 deberá un montón, chicos. Epidemiología, la base, las MMWR también. Generalmente esas son, esas son como, ¿cómo se podría llamar? La revista que si es que tú tienes una de Epidemiología, es donde se busca, ¿no? Entonces, eh, acá, el International Journal of Epidemiology. Si es que mal no estoy, esta no, ah, es Oxford. vamos a probar, a ver, es Oxford, ya, probé, busquemos, busquemos, de paso para aprender. Pero ya viendo Oxford, por ejemplo, ya acá, ya le voy echando, ahorita. Autor guidelines. Ahí está, miren, acá. No sé si se ve lo que estoy resaltando, todos los artículos publicados en la revista internacional Epidemiología are free. Y para ser vistas 12 meses después de ser publicada. Entonces, y tienen la opción de poder publicar acerca de la iniciativa de Oxford, que es que pagues una suscripción así para Oxford, y Oxford te da acceso a todas sus revistas. Pero ya cuando ustedes leen que todas las revistas son open access los 12 primeros meses, ya es una condición para que esta revista sea pagada. Entonces, descartamos. A ver, vamos con la europea. Y si no, con el PMLG reviewers. Ajá. Clower. Clower, sí, es una muy buena editorial. O sea, Clower, al menos las veces que he revisado, te daba la opción. Ah, ya. Springería, cuando había Springería, todo se fue, todo ya salió bonito, chicos. Y les dije, el 95% de las híbridas, ya acá, acá ya tienes una asegurada. ¿Quién me preguntó? No me acuerdo quién me preguntó. Ya vamos a buscar cirugía plástica también, chicos, ya. La última, ya la última. Melisa, acá tienes una que, que te puede servir. La revista europea de epidemiología. Anótala. Es el C, Springería, con Springer, ustedes se acuerdan. Generalmente son revistas híbridas, y el tiempo acá ya tienen, el tiempo, el año de indexación, también a veces te pone, la fue publicada por primera vez en 1985, y ya está. Acá tienes una. Ah, esta ya buscamos. Y epidemiology reviews. No, es epidemiology reviews, tárjalo, porque es Oxford. Ya vimos de Oxford, no va. Si tienen alguna dificultad más, chicos, como les digo, por interno me avisan, y yo he estado ayudando a los chicos, en la medida posible, si es que no le respondo el mismo día, el día siguiente, pero les, les puedo ayudar ahí, sobre todo en esa parte. Yo sé que al inicio es difícil, chicos, pero les va a servir, yo les aseguro, o sea, y generalmente yo les incentivo, ya como, digamos, estudiante que ya está por terminar la carrera, y demás, y que a mí me hubiera gustado tener este concepto, cuando recién he empezado a hacer investigación, que es que hemos, como que la revista es algo lejano, como que, pucha, tengo que acabar mi artículo, tengo que de ahí mandarlo a tal, que lo revisen, y no sé si lo aceptarán o no. Yo creo que es peor, chicos, lo mejor, y lo que ahora yo adoptaría, si estuviera en años menores, sería ya tener así, a terminar un trabajo, y ni bien lo terminen, mándale una revista, y mándale una primera, una segunda, y así hagan su búsqueda, con mi grupo de trabajo, de los, de los chicos que trabajamos, uno se encarga de hacer la búsqueda en Simao, y elige la primera opción, si no nos acepta la primera opción, la segunda, si no nos acepta la segunda, la tercera, la cuarta, y así vamos bajando, y así estamos haciendo, chicos, entonces, yo les digo que intenten nada más, intenten, intenten, ajá, no hay cirugía plástica, o si, a ver, busquemos, ajá, ya por ejemplo, acá si es que vemos, Williams and William, al Wilkins, de segurísimo, son, estas dos, son híbridas, porque en general, la Williams and Wilkins, son híbridas, desde 1965, a ver, a ver, a ver, a ver, entramos, voy a cerrar todo esto, no sé por qué tengo la costumbre, de tener abierto muchas páginas, a la vez, ahí está, ¿qué pasó? ah, debe ser un, wow, residentes, residentes, jornal info, wow, open access, parece que no, creo que le tengo fe, articles, re-initio, subscribe, aunque así está, un poco, complejo, ¿qué podríamos hacer? acá, por ejemplo, open, open, bye, acá tienes que pagar, para poder tener esta revista, a ver, ah, correcto, para poder descargarlo, necesitas, liste, danones, arginoplasti, wow, un estudio retrospectivo, re-initio, 5.000 tratamientos, por acá, porque te dice bye, entonces te da la opción, de que este, de cirugía oncológica, ya, vamos a hacer una búsqueda ahorita, de cirugía oncológica, a ver, qué razón, ya, entonces, acá tienen una, chicos, no sé qué me preguntó, de, creo que esta no, esta les, les puede dar la opción de este, Maya, yo creo que esta, te puede servir, y ahí agarras, y, pones acá, una de estas, tiene que salir la opción, para, búsqueda, ajá, si es que no te parece, puedes poner acá, o, la política editorial, y todo ello, la opción, acá está, instrucción para autores, realmente, instrucciones para autores, es donde siempre van a encontrar, todos ellos, ahí, acá te dice, los tipos de artículos, busquemos ahí, agregamos una búsqueda, confí, ajá, no hay tres opciones, son un tipo de estudios, que te con, no, charge, without charge, there is no charge, other memory charge, ah ya, te da la opción, de una política, de open access, pero no es como, que sea mandatoso, en este caso, es una revista híbrida, también, entonces, eh, te da todas las opciones, todo, te van a pintar bonito, todo el open access, pero luego, cuando sale el precio, es la parte feita del este, entonces, acá tienes una, eh, malla, que te puede servir, que viene a ser, plastic and reconstructive surgery, y por último chicos, vamos a hacer una búsqueda rapidísima, de, ah, mmm, ¿cómo le pondría? Oncological, surgery, ya, surgery, ya me acordé, cómo se hace la búsqueda, para esta, eh, esta pueden buscar, si es que mal no me acuerdo, esta era una, que también puede ser, pero lo que tienes que, tienes que filtrarlo, con oncología, oncology, lo filtras con oncología, bueno, acá tienen, celsius, no sé qué tal será, pero, es una Q4, eh, a ver, hay que chequearla, pero primero, hacemos la búsqueda con este, acá, kárgica, los A, los anales de cirugía oncológica, y Springer, con F, 1994, un machine de 155, es una revista top, top, sí, es una revista híbrida, sale el factor de impacto, y acá si no te pone el tiempo de aceptación, entonces acá si podemos buscar, en estos artículos, no, no busquen los de día, porque los de día, eh, generalmente en Sci-Hub, no te los va a votar, justo como ahora es inicio de mes, la mayoría de revistas, está actualizando su, las que son por mes, por ejemplo, esta creo que es mensual, entonces, eh, hoy día sale su nueva edición, entonces, ahí ya va a salir todo, cada uno de los testes, lo que tienes que hacer, tu búsqueda la tienes que hacer, es un doble trabajo, pero ahí con Brian, te puedes poner de acuerdo, para que entre los dos, hagan la búsqueda, en la parte de oncología, y, eh, hacen su búsqueda con oncología, y ahí en oncología, va a haber varios, no hay, Rodigo, genial Rodigo, genial chicos, como les digo, si es que tienen alguna dificultad, eh, cirugía, ah, ginecología, no sé a quién le toco, aunque creo que ya me mandaron, sí, sí, ginecología y oncológica, ya me mandaron, pero también, por ejemplo, si tienen algo así, eh, dentro de oncología, buscan, porque a veces no lo filtran, no hacen un subfiltro, para poder estar buscando, neurooncología, y demás chicos, entonces, ¿alguna duda final chicos, para poder cerrar esta parte, de la búsqueda de encimado, para hacer este, como les digo, si tienen alguna duda, la intención chicos, es que todos cumplan, más allá, como les digo, de que, del fondo, de que esté bonito, yo creo que la información, que ustedes puedan captar, resumir, al final les va a ser bien, la intención es que todos cumplan, y si es que, las 60 sociedades cumplen, eh, son tres, por cada una, si alguno quiere ser más, bienvenido, o sea chicos, eh, hay chicos que están haciendo, tres, ayer por ejemplo, alguien va a ser seis, ah, así chicos, depende más que nada de ustedes, del tiempo también que tengan, no quiero presionarlos, no quiero, este, y sobre todo, pidan ayuda a los demás chicos, de sus OSEMS, que, que pueden ayudarle, entonces, esta parte clara chicos, todo claro, ah, esta José, si José, claro, si me acuerdo que, que le dije, todo claro en esta parte chicos, genial, perfecto chicos, entonces, para pasar rápidamente, discúlpenme por la, por este, pero quería también, apoyarlos con esta parte, yo sé que al inicio es complicado, cada una de las situaciones, y, lo que les quería mostrar, era lo siguiente, entonces, voy a dejar de compartir, para poder entrar al formulario, no sé por qué no se podía, confianza, me la hacen llegar, normal, ¿vale? Perfecto, perfecto, perfecto chicos, ahí tenemos, lo que viene a ser, investigación local, por SOSEMS, entonces, ¿para qué se creó, este formulario chicos, con qué intención se creó, por qué, digamos, hicimos esta actividad, por qué, por qué surge la necesidad de esta actividad, la actividad surge por razones siguientes, les comento un poco, la primera chicos, no sé, yo tuve una reunión con los chicos de, de zona B, y espero, y los chicos también, creo que los, Valentina, Daniel, me comentaron que también iban a ser, y, yo lo llamo de Miguel, me estoy llamo de Miguel, Miguel, los chicos me comentaron que también las iban a ser, creo que las llegaron a ser también, entonces, genial, entre los cuatro nos pusimos de acuerdo, para poder ver, qué era lo que estaba pasando dentro de las SOSEMS, vimos, que muchas de las SOSEMS, chicos, recién están en un periodo, de formación, otros en un periodo, de reestructuración, y generalmente, el problema que hemos visto, es que, el contacto con anteriores directores, no en todas, pero sí en la mayoría, es un poco, ¿cómo les puedo decir?, no eficiente, no malo, sin embargo, no hay una buena comunicación, que les ha podido ser efectivo, a la mayoría, de poder tener las bases, de cómo se está manejando CPD, que en cada uno de sus SOSEMS, la cantidad de miembros propios de CPD, cuántos chicos están haciendo investigación, y demás. Ante ellos, se planteó este formulario, con tres razones siguientes, la primera, que nosotros conozcamos, qué tal están haciendo, la producción científica, dentro de sus SOSEMS, si es que hay algún problema, si es que están viendo, este formulario nos va a permitir ello, nos va a permitir saber, por ejemplo, cuánto están avanzando. Segundo, para poder tener un registro del avance de ello, por eso les decía, el llenado de este formulario, tal vez sea el mismo, tal vez variemos ciertas cosas para el segundo formulario, va a ser trimestral. Entonces, ¿qué me permite esto? No es tanto ser un poco molestoso, ni pesado con esta parte, sino, ¿qué nos va a permitir, por ejemplo? Y esto, claro, chicos, si es que todavía no he tenido ninguna, si es que mi SOSEMS, todavía no está realizando ningún protocolo, ningún artículo, no hay problema, chicos, si ustedes rellenan la primera parte, la segunda, la tercera, en la cuarta, creo. Ahorita lo vamos a ver cada una de las partes. Ustedes colocan nada más que no ha habido todavía. Normal, lo dejan en blanco. Y seguimos avanzando con lo demás. ¿Lo que es lo que me va a permitir? Ah, ya, por ejemplo, yo veo tal, por ejemplo, imaginemos mi sociedad, Sociedad Científica de San Fernando, Lima, Perú, la primera llenada de este formulario, tiene cero trabajos de investigación, cero protocolos, cero casos clínicos. No está mal, no es que estemos mal, nada. Lo que nos va a permitir ello, chicos, es que de acá a tres meses, tres meses vamos a plantearle obviamente capacitaciones, vamos a plantearle cursos, estrategias y demás que les pueda permitir a ustedes también sacar ideas de investigación. Entonces, si es que de acá a tres meses vemos un protocolo de investigación, chicos, ya es un gran avance. A mi parecer, yo creo que cada SOSEM, si es que va avanzando a su nivel, va haciendo bien. Por ejemplo, si es que una SOSEM, por ejemplo, tiene 15, 20 protocolos, ya perfecto, porque tener 15 no es la mejor SOSEM. Si es que de esos 15 protocolos, pasan tres meses y ninguno todavía ha sido un trabajo de investigación, o sea, ninguno ha pasado a ser trabajo de investigación, a pesar de que tenga 15, esta SOSEM está teniendo algún problema. Entonces, ahí podemos enfocar los representantes de CPD, de cada zona, los representantes de, digamos, del mismo comité directivo de CPD, que entonces podamos ahondar y podemos preguntar, hacer una pequeña reunión. Y preguntamos, chicos, ¿qué está sucediendo? ¿Qué necesitan? Tal vez, este, están viendo alguna situación. Y también tener el registro de las publicaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, va a ser importante ver que haya chicos que estén publicando, ver chicos que ya estén realizando investigación. Entonces, ellos pueden ser, yo siempre he sido de la idea de que alguien que esté en la misma universidad puede ser a veces mucho mejor maestro que alguien de manera externa o un profesor como tal, un doctor como tal. Porque muchas veces la confianza a veces es distinta, ¿no? A veces el respeto que puede haber, esa verticalidad que a veces se maneja dentro de las universidades, hace que uno tenga cierto miedo a hacer preguntas y demás. Y a veces cuando son propios estudiantes, tienen una mejor didáctica y demás. Entonces, puede servir también porque esos chicos puedan comentarnos cómo están haciendo para tener cinco artículos, cómo hacen para estar trabajando en cuatro trabajos a la vez y sacan publicaciones como tal. Yo conozco personas que han terminado el pregrado, justo hace poco un amigo y un mentor mío, este, terminó con 30 publicaciones en pregrado. O sea, hay personas que terminan así, que no conocemos, entonces sería bueno que ellos también comenten la experiencia para los más chicos de Felsosium. Entonces, esto nos va a permitir ello, chicos. Entonces, esto nos va a permitir saber un diagnóstico situacional de cada uno de ustedes, cómo van avanzando, qué se va a ir, y en cada una de las partes. Entonces, chicos, se ve en mi pantalla todo hasta ahí más o menos. Si es que tienen alguna duda, también chicos, a mí me gusta un poco que sea más didáctico, que según vamos avanzando, me van comentando la duda que puedan tener. Entonces, por ejemplo, en el email, yo lo que les sugeriría, es que coloquen el email de lo que viene a ser, si es que no tienen, primera sugerencia, ustedes como directores locales, les sugiero que tengan una, ¿cómo les puedo decir? Una, un correo propio, ya sea de Gmail, y si es que no tienen uno institucional, créanle uno de Gmail para, para su propia sociedad, como si fuera una persona más, y manejen, porque siempre es bueno ese formalismo, de tener un correo. Entonces, en email, por ejemplo, colocamos, a ver, de mi, de mi sociedad, es dirección.cpc, arroba sociedad científica sanferno.net.p. Entonces, o punto que creo que era, ajá, ya. Entonces, nombres y apellidos, entonces colocamos ahí, el nombre del director, Pedro Jesús, Guerra Canchari. Argo, soy el director local CPEC, de sociedad científica, de San Fernando. Nombre de mi SOSEM, ya la puse arriba, si desean, la pueden repetir, pero las iniciales nada más. Correo electrónico, de su SOSEM, acá pueden colocar, el email, personal, y luego acá, colocar el email, de su dirección, si prefieren, entonces en este caso, vamos a poder colocar, luego uno de mis correos. Entonces, colocamos tal, yo pertenezco a la zona B, entonces colocamos next. Perfecto. La siguiente hoja, que me va a aparecer, es la siguiente chicos. Me va a aparecer, la hoja de casos clínicos. Se me dice, mencione usted, los casos clínicos que vienen desarrollando en su SOSEM, y en qué estadio se encuentran. Por ejemplo, un caso clínico, a ver, uno con un, a ver, estamos desarrollando, a ver, cordoma gigante, de columna, dorso lumbar. Acá está Oliver Zulca. Y ahora, sabemos que muchas veces, acá es algo importante chicos, por ejemplo, acá yo les estoy poniendo el tema en general, no les estoy poniendo el título completo. Ustedes pueden poner simplemente, cordoma. Ustedes pueden poner, por ejemplo, cáncer gástrico. Si es que tienen dos cáncer gástrico, cáncer gástrico uno, o cáncer gástrico descriptivo, por ejemplo. O no, en este caso, caso clínico, cáncer gástrico, no sé, tumor de yeast. Tumor de yeast. Entonces, ustedes colocan cada uno de ellos. Entonces, en este caso, por ejemplo, cordoma gigante, columna dorso lumbar. Ese es el caso clínico de mi SOSEM. Que se está desarrollando. Acá está Oliver Surca. De qué, a qué sociedad pertenece? A Sociedad Científica de San Fernando. Está Mónica Vidalón. Ella ya egresó, ya no es parte de sociedad, entonces pueden poner su filiación, como la universidad, por ejemplo. Y mi persona, entonces Pedro Ver. Entonces, coloco Sociedad Científica de San Fernando. Ya tenemos ello. Mencione usted el asesor y que la filiación que tuviera. En este caso, es el doctor Roli Jaliada, justamente. El asesor. El doctor es del Departamento de Oncología del Hospital Nacional Arzobispo Lais. Entonces, para no poner todos en los y pongo Lima, pongo Perú de frente, no hay problema. Entonces, ustedes me preguntarán, primera cuestión, Pedro, ¿es necesario colocar todo el clonóxico? Yo sé que muchas veces uno, por cierto, recelo de la información, porque es una idea de investigación, sobre todo en los protocolos. Muchas veces uno no comparte, digamos, esa idea por temor a que alguien más pueda copiar y demás. No hay problema, chicos. Yo los entiendo. Sucede dentro de mi sociedad. Nosotros también tenemos ese mecanismo de cuidado. Entonces, nosotros lo que ponemos y yo lo que les doy la opción es que coloquen solo el tema. En general. No coloquen todo el título. Si desean colocar todo el título, bienvenido, chicos. O sea, no hay el interés de que esto, esto generalmente va a ser confidencial, va a ser manejado por el comité directivo. Entonces, no hay por qué preocuparse de esa parte. Pero yo lo que les sugiero, coloquen el tema así en general, para después no haya problema. Entonces, coloquen el nombre de todos los autores. Si es que son tres, si es que son cuatro, si es que son cinco, entonces ustedes van colocando. Por ejemplo, acá, mi herida de Gloria Mendoza. Ella también es de Sociedad Científica de San Fernando. Y listo. Somos cuatro autores ahí, más nuestro acceso. Estamos acá. Perfecto. No importa el orden, chicos. O sea, no importa quién es el autor corresponsal, quién es el primer autor. No importa. En este caso, el doctor. Entonces, ustedes me preguntarán, Pedro, ¿por qué es importante que se coloque el doctor? ¿Por qué, chicos? Siempre en esta parte yo les sugeriría por el hecho de que muchas veces, por ejemplo, nosotros podemos saber que hay doctores, por ejemplo, a mí, si es que Talso Zen está haciendo investigación en oncología. Entonces, sería bonito que un doctor dicte una clase de diseños de investigación en oncología. A ver, ¿cuáles son los diseños que puede ser aplicable para estudiantes de medicina que se puedan desarrollar dentro de las universidades? Entonces, este formulario nos va a servir. Entonces, de esa forma podemos contactar a esos doctores e invitarlos a hacer una charla. Doctor, ¿le gustaría editar una charla de diseños de investigación en el ámbito de oncología? Entonces, el doctor, si es que acepta, genial. Ya, posteriormente, se les puede pedir los datos, se les puede pedir el correo del doctor. Entonces, de esa forma ya CPEC puede tener también esa base de datos. Si es que se puede manejar, si ya es un acercamiento mucho más cercano, también puede ser asesor y demás. Entonces, puede servir esa data. Pero principalmente la intención es que conozcamos doctores que estén realizando e invitarlos también a dar charlas y para que también sus propios asesores de sus OSEMS puedan servir como, digamos, asesores generales o puedan dictar charlas en general, como les digo, en este caso, para que todos salgamos beneficiados. De esa forma, por ejemplo, si el doctor Ollig le invitamos a hacer una charla de diseños de investigación de oncología, vamos a ver la parte de análisis de sobrevida, cómo hacer un análisis de sobrevida, una tabla de Kaplan-Meyer, los grandes y demás que puede servir para que ustedes también se animen a hacer estudios de sobrevida en cáncer que son lo, dentro de los estudios de corte, lo más común que generalmente se realiza en el ámbito oncológico. Esta pregunta es importantísima, chicos. Entonces, ¿en qué estadio se encuentra su caso clínico 1? Y acuérdense el código, chicos, porque en el siguiente formulario, o sea, el de acá a tres meses, el FLAIR se va a tener ahí, el CC1, tal. Entonces, por eso yo les decía que es importante el Excel que yo les pasé. Y ahorita lo vamos a revisar, justo terminando esta primera parte. ¿En qué estadio se encuentra su caso clínico? Recién se tiene la pregunta pico y la idea de investigación. Con pregunta pico, en este caso, sería aplicable si es que es una investigación, si es que es más relación a un proyecto de investigación. Población, intervención, comparador y outcome, que vienen a ser resultados. Mi población, si estoy haciendo un estudio observacional, por ejemplo, de cordomas, a pacientes con diagnóstico de cordomas. La intervención, si le estoy dando una medicación, no sé, y matinif. Y el control, si es que estoy dando algo adicional, o si es que no hay control y los resultados. ¿Qué es lo que estoy buscando? En este caso, recién se tiene la pregunta pico y la idea de investigación. Es, por ejemplo, si es que un doctor les comenta su uso semi, les dice, ah, tengo el caso clínico tal, no sé si les gustaría hacer. Entonces, ya tienen la idea inicial. ¿Cuál es el siguiente paso que uno debe hacer para tener la idea? Hacer una búsqueda bibliográfica. Entonces, se realiza la búsqueda bibliográfica y se sabe ya más o menos qué artículo sabe, si el artículo es publicable, si no es publicable. Entonces, ya más o menos vamos viendo eso. en proceso de redacción. Si es que el artículo se hizo la búsqueda y ya, por ejemplo, vamos a iniciar con el background. Vamos a iniciar con la introducción. Entonces, eso es la parte inicial que se está realizando. El tercer paso, ya puede ser que ya tengan la redacción del caso y el consentimiento informado. Esto es muy importante, pero si ustedes se dicen un caso clínico, si bien lo hemos puesto tercero, yo les sugeriría que antes, y eso consejo, chicos, para ustedes, tengan el consentimiento informado porque sin consentimiento informado no se puede publicar nada, no se puede hacer nada. Entonces, es muy importante. Si es que ustedes ya tienen redactado la descripción del caso, la introducción y tal vez ya estén en discusión y ya tienen el consentimiento, entonces marcan el tercero. Si es que ya tienen el manuscrito final, por ejemplo, acá ya se tiene el manuscrito final. La introducción, la descripción del caso y la discusión, entonces lo coloco como esa parte. Entonces, si es que ya ustedes ya terminaron esto y ya se animaron por una revista, enviado la revista. Y si es que a veces la revista tiene un tiempo, como les decía, sea Simel, sea cualquier revista que ustedes pueden enviar, tiene un tiempo para que pueda ser aceptado. Entonces, si es que ya les aceptó, les llegó un correo de confirmación donde aceptado, colóquenlo ahí. Entonces, esto ya les va a permitir que el artículo les va a salir, ah, ya va a ser publicado de acá a un mes esto ya. Entonces, ustedes ya tienen la seguridad de que va a ser publicado porque ya fue aceptado. Si es que todavía no les responden, lo colocan como enviado a la revista. Paralizado, y esto también es importante. Muchas veces, por ejemplo, se deja porque los autores ya egresaron, porque no tenemos el contacto de tal. Entonces, es importante que ustedes también tengan en cuenta esto. Y esos paralizados puede servir para que ustedes mismos lo reactiven, chicos. Entonces, ustedes agarran dentro del Excel que tienen, colocan, ah, ya mira, tenemos estos protocolos paralizados. Entonces, hay que buscar a los autores y hay que hacer una reunión con los autores y preguntarle por qué está paralizado ese protocolo, ese trabajo. Entonces, igualito. Eso hacen con, si es que tienen caso clínico y les he dado hasta siete opciones, chicos. Si es que tuvieran más, chicos, yo les pediría que lo vuelvan a hablar. O sea, una vez que terminan todo el formulario, una vez más lo rellenan. Entonces, yo ya voy a tener, y en caso alguno también tenga más siete, tiene dos opciones, que lo vuelva a llenar o que se comunique con nosotros y ya más o menos también para, o sea, que lo vuelva a llenar, que vuelva a hacer el formulario y que rellene las partes que le quedaba y nos avise que lo ha llenado dos veces para nosotros también tener en cuenta. es importante con cada caso clínico que ustedes tengan, chicos. Es importante con cada uno de los casos clínicos que ustedes tengan y yo les sugeriría que más o menos inicialmente que sea todo lo que se está trabajando este año. Pero si es que tienen acceso a información de lo que también se ha estado trabajando el año pasado, es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes saben que este año, por ejemplo, CIMEL, para que sus sociedades sean federadas, está viendo los trabajos del año pasado. Entonces, también es importante hacerle un seguimiento a ello. Por ello, también considerar, yo les sugeriría del periodo 2019 2020 y de ahí en adelante. De ahí ya colocan solo cada, el próximo formulario y ya va a haber una sección de seguimiento y otra de nuevos artículos. Y así cada tres meses para ir evaluando cada uno de las partes. Entonces, chicos, en la parte de casos clínicos, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta en esta primera parte? ¿Alguna duda, chicos? Pedro, tengo una consulta. Sí, dime. Buenas noches. En caso de que no tengamos nada, ¿lo podemos dejar en blanco? ¿O es obligatorio que pongamos algo como NA o no? No, no. Justo, eso es una excelente pregunta. Justo, si es que no hay todavía ningún caso clínico que se esté desarrollando, ustedes lo dejan en blanco. Las preguntas, como se dan cuenta, no son mandatorias. O sea, si es que completan una, normal. Si es que no completan ninguna, también normal. En la parte posterior, va a ser. Como les digo, si es que todavía no hay ninguno, la intención es que a partir de acá a tres meses podamos ver al menos un caso clínico entonces ya está avanzando. Entonces, eso sirve. Pero no es mandatorio que rellenen todo, chicos. O sea, no es que tienen que llenar las siete. Si es que no hay, colocan en NA. No, solo la dejan en blanco y pasan a la siguiente. Gracias. Buena pregunta. Sí, no te preocupes. ¿Alguna pregunta más, chicos? Pasamos con protocolos. Sí, Pedro, yo tengo una pregunta. Sí, dime. En caso de que se esté desarrollando un trabajo científico para refederarnos, este también vendría en este formulario. Ah, ya. El formulario, justo, el formulario tiene ocho páginas, chicos, es un poco larguita. Este, justo la primera parte es casos clínicos, la segunda es proyectos de investigación y la tercera es trabajos de investigación. O sea, también está la sección de trabajos de investigación. Ah, Esta primera sección, ajá, esta primera página, esta segunda página es solo de casos clínicos. Pero la siguiente página ahorita vamos a ver es protocolos y trabajos. ¿Por qué lo hemos separado? Porque, digamos, en el proceso de seguimiento, en el proceso de, en el estadio que se encuentra, varía un poco el protocolo, varía un poco con los trabajos. Entonces, por eso lo hemos separado en tres secciones. Claro, pero tiene que ir aquí, ¿no? Ajá, está en este formulario. Para la refederación. Ah, ya, claro. Sí, o sea, sería bueno que lo coloquen, chicos, sobre todo para darle un seguimiento. O sea, eso va a tener un seguimiento, ¿cómo les puedo decir? Especial por parte de CIMEL. Marjorie lo está siguiendo así muy, ¿cómo les puedo decir? Muy exhaustivamente, muy directamente. Entonces, sería bueno que esté. Nosotros también, nosotros en general, no solo estamos buscando este trabajo, sino todos los trabajos que tenga, de tal forma de tener un seguimiento mucho más global. Pero, también yo les sugeriría que incluyan el trabajo que se va a mandar a CIMEL, y el trabajo que se ha mandado el año pasado, de tal forma de también nosotros poder saberlo. Perfecto. Gracias, Pedro. Genial, chicos. ¿Alguna pregunta más en esta parte, chicos, de casos clínicos? Pasamos. Si está claro, escriban claro. Claro, todo claro. En esa parte, a ver. ¿Está claro, chicos? Alguno que escriba. Y paso a la siguiente. ¿Está claro, ¿no, chicos? Sí, ya, perfecto. Valentina, Valentina escribió. Perfecto, chicos. Entonces, la primera parte de casos clínicos ya está claro. No creo que haya problemas en esta parte. Seguimos en la otra página. Entonces, es un poco pesadito, sobre todo si es que tienen varios trabajos, chicos, porque va a ser un poco pesado, pero yo les digo que va a valer su tiempo, chicos. Un domingo, por eso les he dado, hablé justo con Adriana para poder hacerlo de forma larga, para que ustedes, tal vez de domingo en domingo vayan llenándolo, o tal vez vayan recolectando estas semanas y en su Excel, y ahorita vamos a trabajar también con el Excel, que es más rápido. Y ver, dos chicos, acá pasamos con protocolos de investigación. Entonces, un protocolo de investigación, chicos, ustedes saben, es el proyecto de investigación. O sea, no es el trabajo en sí. La diferencia entre un proyecto y un trabajo es que en el trabajo tú ya estás, por ejemplo, para un congreso, ¿cuál es la diferencia entre un proyecto y un trabajo? Que el trabajo ya tiene resultados. El proyecto es lo que tú vas a realizar en un futuro. Entonces, todo trabajo de investigación empieza con un protocolo de investigación. ¿Y cuál es la característica esencial de pasar de un protocolo a un trabajo? El comité ética. Entonces, ustedes tienen que tener un protocolo de investigación, ya sea si van a trabajar con base de datos secundaria. Y eso es importante, chicos. Ahora, por ejemplo, si estamos en esta temporada donde no podemos ir a los hospitales, pero se está haciendo investigación. Por ejemplo, una universidad acá en Perú está haciendo las tesis ahora con bases secundarias para no perder, porque es mandatorio la tesis. Están trabajando en investigaciones con bases secundarias. Habrán escuchado las revisiones sistemáticas, los estudios bibliométricos. Todos este tipo de estudios también necesitan hacer. Una revisión sistemática se manda a repositorios de revisiones sistemáticas. Meta-análisis como PROSPER. Si es que vas a trabajar con Cochrane, Cochrane mismo tiene su repositorio y demás, y las universidades también tienen un repositorio para este tipo de investigaciones, sobre todo para poder evaluar. Entonces, como les digo, la diferencia, ¿en qué categoría voy a colocar, por ejemplo, Pedro? Tengo un trabajo que ya estoy, antes de que pase la cuarentena, estaba yendo ya a recolectar los datos en el hospital y ya estaba recolectando mis historias clínicas, o ya estoy haciendo mis encuestas tal vez por internet que ahora también se puede hacer y ya estoy haciendo mis encuestas. Entonces, eso ya no es un protocolo, ya es un trabajo porque ya estás recolectando la data. En cambio, el protocolo es recién lo que vas a hacer. Entonces, los protocolos de investigación, como les digo, son el documento de la idea de investigación de lo que se va a desarrollar a futuro. Entonces, el protocolo de investigación que estoy trabajando es cáncer de mama triple negativo, por ejemplo. De tal forma, igualito. ¿Por qué les pongo que coloquen esto? ¿Por qué les digo que coloquen la afiliación? Porque muchas veces nosotros hacemos trabajos con otras OSEMs, ya sea trabajos multicéntricos o ya sea protocolos que integren varios CES. Por ejemplo, Sociedad Científica de San Fernando puede trabajar con otras OSEMs y nosotros, los integrantes, también son de otras OSEMs. Entonces, también es bueno para poder saber. Y también es importante por qué les digo el tema, chicos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando cáncer de mama triple negativo y, por ejemplo, en Bolivia están trabajando cáncer de mama triple negativo, entonces, ¿podemos hacer un proyecto multicéntrico? Sí. Esta data va a servir también para el comité de proyectos multicéntricos para que los chicos puedan ver, ah, mira, se está trabajando de forma común. Entonces, lo reúnen a los dos grupos y si es que sus ideas que tienen son similares, se puede trabajar un proyecto multicéntrico. Entonces, es algo importante, ¿no? Entonces, igualito, colocan el nombre de los autores, no sé. Acá está Jimena Massa, Sociedad Científica de San Fernando y Roland Saenz. Roland Saenz, Sociedad Científica de San Fernando. Perfecto. Acá la asesora va a ser la doctora Silvia Necio, por ejemplo, se está buscando la doctora. Por ejemplo, acá este trabajo todavía no tiene, no tiene asesor, entonces, ustedes lo pueden dejar en blanco. Entonces, también puede servir para que la misma data, digamos, o el mismo Felsosem, el comité, pueda buscar asesores para ese tipo de trabajo. Entonces, dentro de la cartera asesores que se tenga, nosotros le presentamos al comité asesor y le decimos, doctores, miren, chicos de tal sociedad me están trabajando en tal tema, no sé si hay algún asesor que les puede apoyar en el proceso. Entonces, ahí se busca también asesores para ustedes. Entonces, colocan igual, entonces, su filiación oncología, ellos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del Perú. Inem Perú. Ya, perfecto. Y acá, en el estadio, también varía un poco. Acá sí, yo les sugiero, chicos, y eso una recomendación así general, que ustedes todos, antes de iniciar un protocolo, deben tener una pregunta pico. ¿Por qué? Porque esa pregunta pico determina que un trabajo se esté realizando con un enfoque, con una dirección. porque si no determinamos bien nuestra pico, nuestra idea puede variar en el tiempo y demás. Sin embargo, siempre va a girar en torno a lo que tú has planteado. Por ejemplo, ¿cuál es el, la pico de este trabajo? La población son las pacientes, mujeres, adultas, con cáncer de mama triple negativo, diagnosticadas entre 2008 y 2018. La intervención es neoadjuvancia. El outcome, diré, el control viene a ser las que no recibieron una adjuvancia y el outcome es lo que se vive, la sobrevida libre de enfermedad a los dos años. Entonces, eso es la pico. Entonces, cuando ustedes inicialmente tienen la idea, arman su pico, entonces ya dieron el primer paso para poder sacar adelante un protocolo. lo segundo, si es que ya hicieron la búsqueda bibliográfica, igualito, si están empezando con el planteamiento del problema, con la justificación, perfecto. Se cuenta con la redacción de la primera parte. ¿Cuál es la primera parte de un protocolo? Es planteamiento del problema, justificación, objetivos, antecedentes e hipótesis. Esa primera parte, si es que ustedes ya la tienen redactada, entonces, colocan, le dan a su opción ahí. Si es que ya se tiene el manuscrito final que viene a ser desde el planteamiento, ya tenemos todo lo que les he mencionado, más materiales y métodos, que en métodos incluye población, muestra, tenemos operalización de variables, luego tenemos presupuesto, cronograma y plan de análisis y bibliografía. Si es que se tiene ya todo listo, perfecto. Si es que ya se tiene el manuscrito final, como les decía, si es que tiene el manuscrito final es todas las secciones. Una vez que ya se tiene esto, chicos, todo el planteamiento y demás, se envía a un comité ética, como les digo. Entonces, si es que ustedes ya buscaron el comité ética, si es que ya se encontró, entonces, ya colocan esa opción también. Entonces, igualito, si es una revisión sistemática, un protocolo que están trabajando, si es que ya lo mandaron a la revista, perfecto. En este caso, con un protocolo, de tal forma, igualito, se redacta cada una de las partes, tiene su propia estructura, sin embargo, también se redacta. Entonces, ustedes pueden colocar. Paralizado, es importante, si es que les digo, si es que se trabajó hace un tiempo y sigue paralizado, se mantiene ahí. Entonces, chicos, esto es la misma estructura que van a seguir con cada uno de los protocolos que se tenga. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Para pasar rápidamente al trabajo. O todo claro. ¿Alguna duda en esa parte, chicos? ¿Alguna duda, chicos? O todo claro. ¿Todo claro, no, chicos? ¿Hay alguien que le dé para pasar a la siguiente? A ver, chicos. ¿Todo claro, no, chicos? Para pasar ya. Pedro, tienes unas consultas en el chat. No sé si... ¿Allá en el chat? Sí. Allá, algo. ¿Cómo se... Pedro, ¿no? Pedro, si quieres te la leo? Sí, por favor. Alguien me la puede leer, por favor. Ya. Dice, si algún miembro tiene proyectos con personas que no son de Felsosem, ¿también se registra? Sí, yo creo que sí, chicos, o sea, acá sí vendría un tema importante, o sea, si es que, si es que alguno lo está realizando de forma individual, o sea, dentro, por ejemplo, yo puedo trabajar ciertos trabajos con mi SOSEM, pero también tengo trabajos que estoy trabajando de forma externa. ¿Qué quiero decir esto? Que, o sea, no estoy trabajando con mi línea de investigación, no estoy trabajando con mi sociedad, sino conocí a un doctor externamente y estoy trabajando y al final mi filiación no necesariamente tiene que salir Sociedad Científica de San Fernando, sino tal vez mi universidad o la filiación que yo desee. En ese caso, no lo colocan, chicos, porque es un trabajo completamente externo. Sin embargo, si es que es un trabajo que dentro de la sociedad que se está realizando y que tienen conocimiento, sería bueno tenerlo. Entonces, eso yo creo que iría más al lado del autor. Entonces, ustedes, el chico que está trabajando de forma externa con algún doctor o alguien, entonces, ustedes le comentan, mira, estamos haciendo un seguimiento, vamos, podemos poner tu nombre o qué te parece. Entonces, siempre pedirle permiso. Entonces, ustedes pueden especificar porque al final, o sea, ustedes tienen que considerar si ese trabajo o ese protocolo que se está desarrollando es parte de su SOSEM o es parte de la ideación que se ha tenido o demás o el autor mismo. Por ejemplo, a veces uno trabaja externamente pero quiere filiar por sociedad científica, por mi sociedad. Entonces, también lo pueden considerar. Entonces, es una de las opciones. Yo creo que ahí más sería preguntar al autor y considerar también al director si es que ese trabajo es parte de la SOSEM o no. Más o menos. Ahí, claro. Genial, ahora sí me dieron los chats. Perdón, no, no me dieron los chats. Podemos añadir bajo la... Ah, ya claro. Sí. De la coordinación científica. Sí, claro. Esos protocolos también lo pueden añadir. O sea, justamente por eso. Creo que ahí Vanessa me comentó que estaban trabajando en distintas sociales. O sea, no necesariamente las mismas. Por ejemplo, acá en Perú creo que salió por temas. Entonces, ¿qué tema te interesaba? Y entonces ahí pueden colocar. Entonces, de esa forma se tiene también el reporte porque es un trabajo más de SOSEM. Cuando se culmine, ustedes van a afiliar por SOSEM. Entonces, es algo que es importante, ¿no, chicos? ¿Alguna duda más? Perfecto, gracias. Perfecto, Yanina. Perfecto, chicos. Claro, hasta ahí no hay ninguna duda más. Pasamos con trabajos. Si tienen alguna duda más, chicos. Next. Perfecto. Pasamos a la tercera sección, chicos. Ya estamos acabando. Bueno, con esto se acaba. Trabajos de investigación. Acá en trabajos, como les decía, es ya cuando su protocolo, la idea de investigación que ustedes tenían, ya se está recolectando las datos. Por ejemplo, ya tengo mi trabajo, entonces ya recolecté la data, ya estoy haciendo las encuestas, ya armé mi formulario, ya está listo el formulario, ya se está pasando para que los demás chicos puedan rellenar. Entonces, esto entra a la trabajo de investigación. Mi trabajo que le estamos mandando a CIMEL, acá también lo pone. Yo les sugeriría, chicos, para los trabajos que estén mandando a CIMEL, pueden colocar acá el trabajo y entre paréntesis CIMEL. Y de esa forma, nosotros vamos a saber que ese trabajo es el que ustedes han mandado para poder federar. Entonces, vamos a tener cierto mayor cuidado y también puede ser una sección. No lo había pensado antes de armar el formulario de esa forma, pero por esta vez, chicos, yo les sugeriría que pongan CIMEL. De esa forma, sacando cuentas, estamos mayo. El siguiente formulario sería llenado para agosto. Agosto, fines de julio. Entonces, el último formulario iría más o menos para octubre. Entonces, justo octubre cuando termina la gestión y octubre cuando, más o menos, ya para saber CIMEL cómo se ha ido. Entonces, cómo ha ido el trabajo. Si es que ustedes colocan ahí y ya se culminó, ya se mandó a la revista, perfecto. Entonces, ya sabemos que esa SOSEM está en pasos de federarse. No tiene ningún problema en esa parte. Entonces, como les explico acá, son trabajos que ya han pasado y las ideas ya han pasado por el comité ética y así va a ser PAS y, por ejemplo, ponemos un ejemplo. Igualito, solo colocamos el tema tumores germinales. Listo. Acá está Fran García y está Josué Lime. Igualito. Josué Lime. Listo. Y la asesora, acá es la autora Sharon Chávez. Igualito, colocamos qué departamento pertenece, oncología, Inen, Perú. Listo. Que esta un poco más, un poco varía la estructura, chicos, de la estadía. Recién ha sido aceptado por el comité ética y se encuentra planeando la forma de trabajo. ¿Qué significa esto? Que ya el trabajo fue aceptado por el comité ética, el comité ética dio el visto bueno, entonces ya ustedes están planeando, por ejemplo, cuándo vamos a realizar, cuándo vamos a hacer la recolección de datos, cuándo vamos a realizar la encuesta, entonces ustedes ya están planeando más o menos, pero todavía no hay algo, no hay un avance como tal. Cuando ya inician recolectar esos datos, sea por una encuesta, si es que, por ejemplo, es una revisión sistemática, si es que ya están realizando la búsqueda en Scopus, la búsqueda en PubMed, la búsqueda en Web of Science, en Central, en Cochrane, ya, en cualquier base de datos, igualito, se encuentra en una fase de recolección de datos. ¿Cuál es la tercera, chicos? Ya cuando ustedes han recolectado, limpian su data, por ejemplo, acá se encuentra este trabajo en fase de análisis de datos. ¿Por qué? Porque ya se está analizando, ya lo pusimos al paquete estadístico, ya está en el STATA, en R, entonces ya se está realizando en STATA, en R, se está realizando el análisis, entonces ustedes colocan, se está en fase de análisis de datos. Se encuentra en fase de interpretación de resultados. Ah, ya, por ejemplo, ya terminé, ya lo puse en STATA, ya salió el gráfico y me salió significativo, genial, ya salió el trabajo, entonces ya tenemos un trabajo. Entonces ya están interpretando los resultados. El trabajo, no sé, los tumores germinales se vieron que eran más frecuentes en niñas menores de cinco años con un porcentaje tal, y entonces si ya están en esa fase, se encuentran en la fase de interpretación de resultados. El manuscrito, si es que ya terminan los resultados, prácticamente ya tienen todo, falta la discusión nada más y la discusión y se envía a una revista. Entonces cuando ya tengan la discusión, se encuentra igualito. Entonces, si es que ya lo enviaron, entonces pongan manuscrito aceptado o publicado. Si es que está paralizado, también, chicos, es importante la parte paralizada. Yo creo que es la parte más fundamental del trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque esos trabajos paralizados, yo les puedo decir por la experiencia, cuando una docente tiene más años y ustedes cuando se consoliden y también cuando las docentes que ya son consolidadas, van a ver que van a tener bastantes ideas de investigación. Los chicos van a tener ideas por acá, ideas por allá. Sin embargo, ese paso de pasar de protocolo al trabajo y terminar ese trabajo y mandarnos una revista, son, como les podría decir, son puntos clave. El pasar de un protocolo a un trabajo es un punto clave. Es un punto esencial que ustedes siempre tienen que ver. Y el pasar de ese trabajo a una publicación es también un proceso clave. Entonces, ustedes tienen que buscar siempre su meta publicación. Entonces, chicos, hasta acá, con trabajos de investigación, ¿alguna duda en alguna de las partes? ¿Algo que no haya quedado claro? Algo que no... no haya quedado claro, chicos. ¿Todo claro, chicos? No sé, no puedo abrir el chat de nuevo. No, no se abre el chat. ¿Chelin activa su micro? Genial, chicos, por favor. Sí, todo claro, Pedro. Gracias. Perfecto, chicos. Entonces, tenemos el trabajo. Y bueno, la parte final ya es una sección donde ustedes, esto va más orientado sobre todo acá para, por ejemplo, para ver si es que alguno de esos trabajos, y por eso les decía que es importante los códigos que van a colocar. se recuerdan que el CC1 es el caso clínico 1, TI02 es el trabajo investigación 2, TI05, trabajo 1. Entonces, mencione los códigos de los trabajos clínicos o trabajos publicados o aceptados para su publicación. Entonces, si es que ustedes tienen alguno de esos trabajos que ya fue publicado, coloca. Entonces, ¿para qué va a servir esto? Justamente para que el comité de publicaciones pueda, uno, felicitar a esos miembros que han publicado, chicos, y ustedes mismos también puedan saber. Entonces, siempre es bueno tener esa data. Ya tal vez próximamente se pueda sacar una data solo de trabajos publicados y ver cómo va su propia SOCEN publicando. No, iniciamos ahora este año con esta data que van a tener este año. Ya, por ejemplo, si es que este año salen publicados 3, el siguiente año 4, 5 y 6 y a largo plazo ya ustedes ya van a tener una secuencia por el formulario. Entonces, si este texto está indexado en Scopus, Medline, Medline es PubMed, ¿no? Ustedes como sabrán lo les expliqué esa vez. Dicen que está indexado en Medline y va a aparecer en PubMed. Entonces, ustedes le dan click acá, CIMEL, por ejemplo, indexada a Cielo u otra base regional. Acá, por ejemplo, CIMEL está indexada a Cielo. Está en búsqueda de indexar a Cielo, diré. Entonces, CIMEL está ahí, CIMEL también publica bastante. Entonces, acá también colocamos email, alguna otra. Entonces, ustedes la colocan. Y si es que ya fue publicada, ustedes colocan el link del artículo completo. Entonces, por ejemplo, a ver, algún artículo, quizá, para ponerle el ejemplo. A ver, déjenme chequear, chicos. a ver cómo se llama este trabajo. A ver, déjenme gustar de uno de los miembros de la SOSEM que ha publicado ahora reciente. A ver, un segundo, chicos. Ahí está, encontré el artículo. Ahí está. Por ejemplo, acá, los chicos. El doctor Fernando Chavri, este es un artículo que los chicos han publicado. Entonces, generalmente, lo que yo les sugiría, chicos, es que siempre tengan su filiación, su sociedad. Porque es importante también para ser conocida la SOSEM y demás. por ejemplo, este es un caso clínico que fue publicado en Saje. Saje es un editorial también y también tiene revistas híbridas, así que la pueden conocer. Acá los chicos también habían buscado esta revista. Y creo que también la pusieron justo ahora que salió la revista desde cirugía, creo que lo publicó Samira. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el link. Me piden el link. Entonces, ustedes colocan el link. ¿Cómo se llama el este? El artículo se llama Unconventional Sarge. Ya igualito, copiamos. Control C. Control V. Sin embargo, este trabajo tiene que estar dentro de las codificaciones anteriores. Entonces, ya no voy a copiar todo el código, sino, por ejemplo, TI07. Listo. Esta revista, Saje, creo que si mal no estoy, es una Q3. Entonces, está indexada a Scopus, entonces le dan click. Una vez que tienen eso, Next. Le dan siguiente, entonces ya tenemos ahí. Entonces, no sé si alguna duda respecto a la parte de publicaciones, chicos, de artículos publicados. Y pasamos a la última parte. No, creo que sí, esta es la última. ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo genial? Creo que todo genial. No sé por qué no se abre el chat. Qué raro. Ya. Perfecto. Perfecto. Entonces, lo otro, chicos, que es importante es para ver si es que alguno de esos trabajos ha sido presentado al Congreso. es importante, chicos. ¿Por qué? Porque una forma de que uno pueda llevar sus resultados a verlo, si bien no es lo más eficiente, o sea, no es la meta final publicarlo en un Congreso, sin embargo, sirve para que ustedes puedan practicar sus estrategias de exposición, para que tengan experiencia de rosa. Y, por ejemplo, acá, si es que alguno tiene en mente, por ejemplo, participar en el CSI, entonces ustedes colocan, ah, mira, por ejemplo, mi TI05, lo voy a llevar al CI. TI05, quiero, los chicos están pensando llevarlo al CSI, entonces, TI05. Entonces, si es que no tienen, normal, igualito. Si es que algunos ya han sido presentados o van a ser, por ejemplo, bueno, este Congreso ha sido cancelado, pero el Congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica o algún Congreso Nacional, por ejemplo, el Congreso de Oncología de Perú del 2020, ah, y entonces, mira, lo vamos a llevar a tal Congreso, entonces, por ejemplo, ponemos el CSI05, va a ser presentado en tal Congreso. Entonces, Congreso de Oncología, de Psiquiatría del Perú. Congreso de Psiquiatría del Perú. Entonces, ustedes lo colocan ahí. Entonces, ahí lo colocan, entonces, ya tienen ese reporte para poder ir avanzando. Entonces, como disposiciones finales, ya casi les pongo algunas obligatorias, son ciertas preguntas que sería importante que a ustedes les sirva y que también los resultados de este foro, de este formulario, les va a servir a cada uno de ustedes y también se les va a compartir. Y, por ejemplo, ¿cuántos de sus miembros que están dentro de este han, por ejemplo, han cumplido con la actividad del Comité Científico? O sea, de estar certificados. Ah, mira, mi SOSEM tiene 120 miembros, entonces, 75 de 120. Entonces, ya ahí va, más o menos, vemos cuántos chicos pueden hacer investigación. Están viendo. Entonces, acá solo lo configuramos para número, entonces ustedes colocan nada más 75. Esto creo que lo vamos a configurar para que pueda salir con guión, pero si no sale con el slash, chicos, solo colocan el número. ¿Qué capacitación les gustaría recibir por parte de CPDEC para que puedan llegar a finalizar sus trabajos científicos? Eso sí es obligatorio. ¿Por qué, chicos? Porque generalmente uno, cuando le ponen sugerencias, bueno, yo mismo también a veces no lleno, ¿no? Entonces, pero si que lo ponemos obligatorio realmente y todo el comité quisiera saber qué tipo de capacitación les gustaría para hacer capacitaciones generales. O sea, siempre están las capacitaciones que cada SOSEM la realiza, sin embargo, algo general para que pueda quedar grabado en el, en el, en YouTube, en la página de YouTube o en el canal de YouTube de CPDEC, entonces ustedes siempre tengan acceso a ello. ¿Qué dificultades han visto en sus miembros para poder avanzar en sus respectivos trabajos? Ah, por ejemplo, Pedro, la cuarentena, hemos tenido poco acceso a los hospitales, recién estamos buscando nuevos doctores y demás, entonces puede ser alguna sugerencia. ¿Alguna sugerencia final? Ah, por ejemplo, este, no sé, hagan más cursos, chicos, ayúdenos con más cursos, no sé, alguna sugerencia que tengan, chicos, ahí ustedes la colocan y normal. Y si existiría alguna duda en redactar o alguna acotación, por ejemplo, Pedro, me faltó espacio y ahí colocan, me faltó espacio para terminar algunas partes o sobre todo esa parte de faltar espacio, chicos, la comunican por correo o si quieren de frente al número mío, de Linda o de Raquel o de Gabi, ¿no? El comité de publicaciones. Entonces, hasta acá, chicos, ¿alguna duda? Les quitaré cinco minutos más para poder ver el Excel y de ahí terminamos. Una duda final, chicos, de acá. Todo el formulario ha quedado claro, yo sé que es un poco pesadito, un poco largo, sin embargo, la intención, chicos, es que esta información les va a servir no solo ahora, les va a servir en el tiempo, va a ser un beneficio y un plus para cada uno de ustedes, para sus OSEMs. Entonces, para que puedan tener ese seguimiento. Entonces, chicos, ¿alguna duda final o todo claro en esa parte, chicos? Pasamos al Excel, cinco minutos. Confírmeme, no sé, no, no llega el chat. Vamos, ¿siguió? Todo claro. Sí, genial, chicos, perfecto. Ah, mire, por ejemplo, acá me preguntó Leslie, no había visto. ¿Se puede? Claro, a veces también se ha visto, por ejemplo, Leslie, solo para contestar esa pregunta, se ha visto que algunas revistas, y eso sí, bueno, a veces se discrepa, pero a veces solo te permiten poner una afiliación, o a veces, cuando tú pones la revista ya tiene como que predeterminado y tú buscas, por ejemplo, el nombre de tu universidad, pones universidad tal, o en mi caso, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y me aparece, pero tú pones Sociedad Científica San Fernando y no aparece, y a veces no te deja poner, entonces, no se pone, pero yo soy integrante de mi sociedad, entonces también puede ser considerado un trabajo, entonces, eso también hay que verlo, o a veces el autor que estás trabajando dice que solo coloques una afiliación, o a veces puede pasar muchas cosas, pero es que el autor está trabajando por tu sociedad y se puede publicar en las revistas que tú busques, y la intención siempre es eso, chicos, o sea, uno, como les digo, con el tiempo van, no se cuenta que esas publicaciones les va a ayudar y como yo les digo, por ejemplo, los chicos, miren, ustedes pueden pensar, este, Miguel, justo era uno de los impulsores de la línea de cardiología, y él recién está en segundo, tercer año, creo, en tercer año, y ya tiene este caso clínico y tiene un trabajo de investigación, entonces, ya cada uno se va dando cuenta que puede salir, ¿no? Entonces, se van dando cuenta que ustedes pueden, chicos, o sea, la intención también de que ustedes puedan conocer estas revistas es lo siguiente, que ustedes, ya cada un año o este mismo año, sería muy grato para mí si es que una de esas revistas que hemos hecho, ustedes salen y me dicen, Pedro, mira, por ejemplo, mi compañero de mis Osemo, yo mismo, ustedes como directores locales he publicado en esta revista, genial, chicos, entonces, uno se le agradeía porque al final el trabajo que sirvió, les sirvió de algo, no les sirvió y sobre todo, como les digo, este tipo de actividades y demás es que quede y que quede un rezado, ¿no? A veces uno puede buscar algo a corto plazo pero generalmente las cosas a veces llegan a largo plazo entonces también, pues ya ustedes pueden plantar y dejar su bollita este año, chicos, y de acá a tres, cuatro años ya se van a dar cuenta que su SEM va creciendo, que su comité de producción científica ya va creciendo más, CPDEC local ya es mucho más grande, ya tienen más miembros investigadores, ya tienen más miembros capacitados, entonces también es grato para ustedes, ¿no? Entonces chicos, ninguna duda con el formulario, pasamos rápidamente, ahorita voy a pasar al Excel porque el Excel va a ser como que donde les va a ahorrar todo este trabajo, o sea, el trabajo se les va a ahorrar gracias al Excel. a ver, está abriendo, perfecto, entró, entró, perfecto chicos, entonces, terminamos con esta parte y luego pasamos con las dudas finales, entonces, este Excel realizado por el Comité de Publicaciones, hay un agradecimiento especial a Raquel Barreto, a Gabriela Reiniada, a Gabi, perdón, me confío cuando he pedido, Linda Prato, chicos, las tres chicas lo elaboraron para ustedes y este Excel no es que ustedes lo van a subir, no, este Excel es para ustedes y realmente espero que les sirva, chicos, ustedes tienen la potestad de poder usar cualquier Excel que les parezca, pero justo con las chicas se quedó para que pueda servir, entonces, esto de zona es un poco variado, si desean la pueden colocar y demás, pero generalmente su sociedad va a ser para ustedes, entonces, usted es su sociedad, por ejemplo, soy la sociedad científica de San Fernando, nombre del proyecto, a ver, por ejemplo, el caso, empezamos con un caso, el caso de Cordoma, se recuerda, el caso de Cordoma, el caso de Cordoma es un caso clínico y Gaby ya les puso las categorías, o sea, ni siquiera van a escribir, sino ya está predeterminado, ¿se cuenta con la aprobación del comité ética o consentimiento informado? Sí, si la respuesta, si la respuesta es sí, señalar el comité ética que fue aceptado, esto es sobre todo para consideraciones específicas, porque si no sabes de dónde fue tu comité ética, entonces, es como que este, por ejemplo, acá el comité ética fue, acá se tiene con el consentimiento informado, de la misma paciencia. Si la respuesta, este, si la respuesta no, se tiene previsto, ahí acá ustedes pueden plantear, si es que es este, diseño del estudio, en caso sea un protocolo, trabajo de investigación, si no es un protocolo, ustedes lo borran, o lo dejan como tal, en caso de caso clínico, lo pueden dejar como descritivo, los autores, listo, el asesor, listo, ustedes colocan ahí, año que se inició la idea, esto es muy importante chicos, porque ustedes mismos pueden dejar, el reporte, por ejemplo, lo ponen 2020, esto, este Excel, yo sí les recomendaría, que lo que van a elaborar, no le dejen al siguiente asesor, entonces ya van a tener una lista, así 2020, 2021, y así, ¿en qué estado se está? ¿se recuerdan las opciones? Bueno, Gaby lo ha puesto acá, las opciones, entonces ahí pueden estar, colectando, cada uno de los, del estadio que se encuentra, si el proyecto se encuentra en exceso, listar las primeras dificultades, que también es una pregunta, participación en envío, ¿se enviará, o enviará el trabajo a un congreso, como el CSI u otro? También es una pregunta, ustedes lo colocan, código, y acá ya ustedes pueden estar viendo, entonces pueden estar colocando, CSC1, esto yo les sugeriría, que lo coloquen, una vez que llenen el formulario, ah, por ejemplo, llené el formulario, y este es el CS07, ah, y entonces ya tienen ahí la, la, la significancia, entonces ustedes, este Excel les va a tomar tiempo ahora, porque recién van a recolectar todo, pero por ejemplo, ya tienen para el próximo, eh, agarran y ven, ah, mira, esto estaba, hace tres meses, estaba, en una fase, como tal, pero ahora ya avanzó una fase, entonces, ah, ha estado avanzando, entonces ya, el siguiente formulario que ustedes tengan, van a tener, entonces acá, ustedes lo pueden tener, de forma más organizada, digamos, entonces este Excel lo, lo cuidan, lo suben a un drive, que ustedes tengan, ahí guardan toda su información, y cuando llegue el momento, de volver a generar el formulario, ah, sacan el Excel, facilito, ya tengo acá todo, y entonces ustedes, cada vez que, por ejemplo, se genere una investigación, la idea que ya se está trabajando, ustedes la colocan, si sale un artículo ya publicado, colocan ahí el artículo, y al costado, pueden colocar el link, al costado pueden sacar, este, eh, algún link, alguna situación extra, entonces ustedes van, van colocando, y entonces, como siempre les digo, chicos, entonces, esto es un material, que no necesitan enviarlo, a nosotros, es para ustedes, es para que ustedes puedan, tener algo más sistemático, y justo las chicas me comentan, que puede servirles demasiado, y espero que realmente les sirva, chicos, para que ustedes puedan tener, algo mucho más, organizado, y la hora de llenar el formulario, no solo esta vez, sino de acá tres meses, sea más fácil para ustedes, entonces ya tengan toda la información, ahí, el próximo formulario, probablemente, lo que se les va a pedir, nada más, va a ser, eh, va a haber dos formularios, el primer formulario, va a ser el mismo que este, entonces ustedes van a tener ahí, formulario tal, entonces, ese formulario, van a llenar las ideas, que se han generado, en ese lapso de tres meses, si es que se generó una nueva, ustedes colócanse, ah ya, colocamos esa idea nueva, y las que ya tenían, vamos a hacer un formulario especial, algo parecido a ello, pero solo va a incluir, código, porque ya sabemos, quiénes son los autores, que ya sabemos, quién es el asesor, y en qué estadio se encuentra, y si, ahí vamos a ver, si es que subió de estadio, bajó de estadio, o no, bueno, no va a bajar, sino, se mantiene en el estadio, o tal vez ya se publicó, entonces, se va teniendo también, una referencia mucho más óptima, entonces chicos, eso sería todo, lo que les quería comentar, el día de hoy, espero que, realmente a esta hora y media, casi que hemos estado, viendo cada uno de estos puntos, haya sido muy fructífero, para ustedes, realmente, y, como, como les digo, realmente sea muy fructífero, para ustedes, y cualquier duda que tengan chicos, ahorita me la pueden preguntar, y, si es que no hubiera, también me, como les digo, si es que tienen alguna dificultad, con, con la realización de, de los póster, o de las infografías, me comentan también, y, normal, yo les apoyo con esa parte chicos, entonces, ¿tienen alguna duda? No se ve de nuevo, estoy intentando poner, pero no se ve, en el chat, preguntan, si vas a compartir el video, esta charla, después, sí, o sea, justo la intención, no sé si todos van a poder estar en, en el, la intención chicos, estamos viendo, este, uno, todos los videos, se recuerdan del comité de publicaciones, que hicimos la charla de Andrea, la misma charla de Simago, y la charla, por ejemplo, que editó, Cris Del, de Honduras, de experiencia en el caso clínico, queremos subirla al canal de CPDEC, entonces, una vez que esté habilitado, el canal de YouTube de CPDEC, se les va a pasar, ahora, este, esta charla del día de hoy, va a subirse a un drive, por mientras, les podemos pasar el drive, para que puedan ir avanzando, en caso tome tiempo, lo del, del canal, sin embargo, lo que se está viendo, para que pueda ser más efectivo, para todos chicos, es que el canal, se vuelva a reactivar, y tengan la información ahí, porque siempre esto, se les puede olvidar, o, o, alguna duda que tengan, igual, de todas formas chicos, cuando estén llenando el formulario, me escriban a mí, a Gaby, o a Raquel, o a Linda, y siempre nosotros, le vamos a apoyar, o si es que no podemos contestar, al correo también nos mandan, y el correo siempre, siempre está funcionando ahí, no sé si hay alguna duda más, ¿quién me está ayudando, con las preguntas? No se ve, voy a dejar de compartir, a ver si se ve, ah ya, genial, ahora sí, genial, genial, sí, sí, Pablo, vamos a compartir en él, justo estaba hablando con Adriana, para, para que pueda, reactivarse el, el canal de YouTube, para que los directores puedan verlo, todos, en general, sobre todo, para que puedan, llenar, y, y también si es que les ayudo, la parte de, de, de lo demás, no, este, de cada una de las secciones, que se pueda, que se pueda ver, no, generalmente chicos, entonces estamos, para cualquier duda, que tengan chicos, cualquier consulta, que tengan todas las actividades, chicos, realmente, discúlpenme, si les tomo mucho tiempo, realmente, o sea, la intención no es, no es, no es cargarlo desde trabajo, ni demás, sino, los códigos, ¿qué código? Esa pregunta no tendría, ni rol, ah, ya, eso está en el, ahorita les vuelvo a compartir la pantalla, y, ¿dónde está? a ver, listo, acá está, acá está, retrocedemos, 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 significa I01, lo ponemos ahí abajo, nada más, o sea, siempre acuérdense de esos códigos, chicos, cuando vayan al CC igualitos, les van a hacer memorizar su código, de su trabajo, en el orden que lo estamos poniendo, o sea, ustedes van a escribir, por ejemplo, tumores criminales, ah, ya, ustedes tienen que anotarlo, TI01, porque nosotros automáticamente vamos a saber, qué es el TI01, porque ustedes lo han puesto, como primero, si es que ustedes colocan el segundo, TI02, ah, ya, entonces, ¿cuál es el TI02? El segundo que colocan, acá, por ejemplo, pueden colocar, no sé, lo que hicieron los chicos, endocarditis, eh, TI02, sigamos bajando acá, TI03, encontramos, cardiomiopatías, por ejemplo, ya, el TI03 es el, el trabajo de investigación 3, CC es caso clínico, y PI es protocolo de investigación, entonces, está una de las hojas, ahí les va a especificar, qué es lo que significa, no sé si quedó claro esa parte, chicos, de los códigos, ¿quedó claro esa parte, chicos? Sí, si tienen alguna duda sobre esa parte, igualito, o sea, ahí como les digo, en el mismo formulario va a salir, TI01, trabajo de investigación 1, CC1, caso clínico 1, CC02, caso clínico 2, entonces, de esa forma va a ser mucho más, sencillo para ustedes también monitorizar, ¿no? Entonces, porque a veces es que tienen, por ejemplo, todos los trabajos de, imagínense que su Susema esté haciendo 20, 30 trabajos, entonces, es pesado, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que memorizar todo eso va a ser un poco complejo, ¿no? Yo me acuerdo de los que, los que son del ámbito de la línea que nosotros trabajamos, que es oncología, yo me acuerdo, pero por ejemplo, de los chicos de cardio, por ejemplo, que publicaron hace poco, no me acuerdo, los chicos de Neumo, que han publicado hace poco, tampoco no me acuerdo el, el este, no el nombre, pero sin embargo, tenemos que, eh, poco de tiempo, chicos, el, el proceso de llegar a revisar cada uno de los, eh, de todo, recolectar toda la data de años de antepeores de este mismo año, entonces, yo creo que va a ser un trabajo un poco duro, chicos, sin embargo, al final les va a servir, para ustedes, y para que CPEC siga creciendo, para que CPEC pueda mejorar más, y pueda tener mayor, este, impacto en ustedes, ¿no chicos? Sobre todo en la parte de, de capacitarlos, de, de que puedan tener mayor acceso, para que puedan tener mayor, puedan ver que es posible llegar a publicar, de, en grandes revistas, estando en pregrado, y ustedes lo pueden lograr, ustedes, cada uno de sus miembros, lo puede hacer chicos, solo es base de esfuerzo, base que, ustedes mismos, ahora ya conocen las revistas, ahora que ustedes, por ejemplo, yo lo que les decía, a los chicos que ya les hemos aprobado, sus infografías, la meta de toda la búsqueda, el tiempo que les ha tomado CIMAO, ustedes mismos lo pueden hacer en una charla, para sus propios miembros, y entonces a todos los chicos, así van a beneficiar, así el conocimiento se esparce, así la, lo que uno ha aprendido, se los pasa a ustedes, y ustedes también lo pasan a más chicos, y así todos van conociendo más, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener esa, esa información a la mano, y como siempre les digo, o sea, siempre es, importante para ustedes, para que puedan ir, mejorando, y de tal forma chicos, si ustedes también quieren hacer una charla, un curso, y quieren hacerlo abierto, bienvenido sea, porque, como siempre digo, no siempre las charlas se llenan, entonces los, los doctores también, sabes que ven, por ejemplo, 40 personas que estén viendo, es diferente a que lo vean, por ejemplo, 100, y que ya no haya espacio en ese momento, entonces, es mucho más efectivo, el doctor también se motiva más, entonces, de esa forma también hacen, mejores charlas, los doctores también, se hemos, trabajan de mejor forma, y demás. Entonces chicos, cualquier duda adicional que tengan, cualquier consulta adicional, ahorita la pueden hacer llegar, lo escriben, o si todo está claro también, hace un gusto poder explicarles chicos, cualquier duda que tengan, ya saben, me comunican de las infografías, o del mismo formulario, recuérdense, los deadlines chicos, yo sé que es un poco pesado, los deadlines, pero, el 10 de mayo, es el deadline, para que ustedes puedan, terminarlo de publicaciones, si mal no me acuerdo, el 9, es para Vanessa, para el comité científico, que manden los certificados, sugerencias, sería que les, que presionen a sus chicos, de sus docentes, que cumplan chicos, los certificados, porque son cursos básicos, esenciales, y que les van a permitir, ganar un concepto, y una base, en investigación, que yo creo que todo, estudiante motivado, con investigación, tiene que, conocer, entonces, el 9 de mayo, la actividad de BANE, el 10, la actividad del comité, y más o menos, el 23, 24, hemos puesto el plazo, ahí, Paula me va a ayudar, con las fechas, Paula tiene el calendario, y así como el calendario, que puso, ahí le va a adicionar, el, la fecha, que estamos poniendo, para que ustedes, también puedan cumplir, entonces chicos, espero que les haya servido, realmente, y, y espero sus formularios, y que, que sigamos mejorando, que no se tienen, una duda final, si no, eso sería todo, ah, Leslie, que zona, que zona eres, Leslie, que zona, porque las, ah ya, este, Valentina, Valentina, este, Parra, es la representante, de, de la zona C, de, de CPD, entonces Valentina, no sé si tienes el nombre, Valentina, si no me, este, te lo pasamos por ahí, en el grupo, me haces acordar, y de ahí te lo, lo ponemos, para que Valentina, te pueda enseñar, porque ella tiene los temas, y ella lo ha dividido, por, por cada una de las OSEMs, entonces ella sabe que, que tema les ha tocado, a cada uno de ustedes, entonces ya ahí, tienen los temas, para cada OSEM, perfecto Leslie, no te preocupes, entonces chicos, alguna duda adicional, todo claro, perfecto, perfecto Luis, perfecto chicos, entonces, eh, ha sido un gusto, poder estar, hoy con ustedes, y bueno, como siempre, para servirlos, y cualquier duda que tengan, me escriben ahí, o a cualquiera de las chicas, del comité, realmente, muchas gracias por su tiempo, y espero realmente, les haya servido chicos, y bueno, gracias a ustedes chicos, nos vemos, cuídense chicos, muchas gracias, gracias, muchas gracias Pedro, soc Waspiman ka Lporto, chidi, chidi, Gracias.